Hola amigos, aquí tenemos un nuevo video para el canal y esta vez vamos a ver cuánto aproximadamente nos va a durar este oxigenador casero recuerden aquí tenemos nuestra válvula que yo creo que es lo más importante que podemos usar vamos a abrirle y vamos a dejar corriendo a ver cuánto tiempo nos dura está bastante dura, ahora voy a hacer tantito corte de cámara porque necesito las dos manos, permítanme y ahí lo tenemos, lo dejé un poquito abierto, vamos a abrirlo un poquito más recuerden que es para oxigenar de emergencia, por lo menos una pecera de unos 40 litros unos 50 litros quizás, si no tenemos muchos peces yo creo que no habrá ningún problema y pues vean, sube bastante lento, yo creo que está oxigenando decente ya vieron que se puede hacer bastante lento, entonces yo creo que le podemos dejar un poquito más rápido para que no se haga tan lento el video, vamos a ponerle más velocidad, les parece esta velocidad esta es una botella de medio litro, son de estas de suero y pues vamos a ver, voy a dejar correr la cámara rápida a ver cuánto es lo que tarda, pero recuerden que aquí está bastante rápido todavía se puede cerrar más y hacerlo más lento ahora vean, ahora si está subiendo un poquito más rápido pero pues vamos a ver cuánto es lo que tarda let's go yo I'm like an addict, ooh, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit if it moves, gotta grab it fuse like a magnet lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind if you work eight hours, I'ma work nine if the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time get up, nah, I ain't a quitter toss me the ball, I'm a really big hitter big picture, I'm a straight killer rising the song to the highest bidder got juice, got gas, I'ma move fast new shoes, new tracks, like who's that I'm new, come back, better than last yeah, it's a new me, never gonna look back never gonna look back cause damn, I was built to last you move slow when I move fast and that's facts only I can make a change slowly take a step today I will never be the same cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall I'm slipping to get back up always stand tall, I'm grinning I got cuts real deep and bruised the score I had to learn how to think with my head and my heart I've been chewed up spit out amigos, me pasó lo que no quería que me pasara se me descargó el celular y pues bueno, corrí por el cargador este, ya prendió y pues estamos renudando, ¿no? este, por lo menos llevamos unos 8 minutos 9, más o menos de grabación pero pues bueno, vamos a poner un contador no va a ser exacto porque la verdad, este, por lo menos 2 minutos no grabé minuto y menos que fui por el cargador y todo eso pero quiero ver hasta donde llega hasta donde es donde ya dejen de salir burbujas y pues voy a dar un aproximado pero por lo menos yo creo que este envase le va a durar cerca de unos 10 minutos pueden ponerlo usarlo ya cuando deje de sacar burbujas sin problemas ustedes pueden estar una media hora sin oxigenar y de ahí le pueden volver a poner entonces que te dé 10 minutos de oxígeno en lo que llega la luz en lo que haces algunas cosas lo vuelves a vaciar o sea, le sacas todo el agua y lo vuelves a poner pues van a ser 10 minutos y de ahí 30 minutos de descanso y yo creo que no tienes ningún problema para una pecera una pecera de 40, 60 litros no vas a tener ningún problema siguen saliendo vamos a esperar hasta que de plano ya no salgan que ya no salga nada pero si la verdad no quise hacer corte de cámara se me apagó el celular y pues ahí lo remude pero ustedes van a ver a donde iba la burbuja y pues ahí van no estoy haciendo chanchullo pero pues si créanme que les aguanté vean ahí está mi mano les aguanté con el celular entonces ya ya no salió ninguna burbuja vamos a abrir un poquito más para que termine de salir ya le abrí todo y pues con buen con buen movimiento ¿no? o sea así fue bastante velocidad este lo que lo que se oxigenó no lo puse en el mínimo vamos a vaciarlo o sea para vaciarlo lo vamos a vaciar así apretamos y sale y miren también estamos oxigenando también se oxigena cuando lo vaciamos y ahora sí vamos a empujar miren con toda esta válvula abierta ahí está todo ahí está todo lo que da vamos a ver a todo lo que da cuánto no, sí este no va a durar nada yo creo que un minuto o lo mucho pero vean está a todo lo que da también va a depender mucho de su válvula va a depender mucho de la válvula que ustedes usen pero pues sí creo que es cercano del minutito pero ya vieron cuando lo sacan también oxigenan entonces sí es un buen método este de urgencia por si tienen la necesidad este pues así pueden oxigenar su acuario sin ningún problema vean con toda la válvula llena perdón con toda la válvula abierta sí llena mucho más rápido pero sí tarda aproximadamente un minuto minuto y medio y lo vamos a checar ya en ya le voy a poner un cronómetro y lo van a ver lo van a poder ver ustedes ya en el video pero yo le calculo como un minuto minuto y medio aproximadamente con toda la válvula abierta hasta que deje ya dejó de salir pues bueno espero te haya gustado el video más o menos para que sepan cuánto tiempo van a tener de aireación y de oxigenación con intercambio de gases porque si aquí adentro no hay oxígeno solamente es aire y eso es lo que hace el movimiento en la superficie para que no me tiren ahí con la cubeta de que no que no es oxígeno si sabemos que es aire y ya es intercambio de gases ok espero les haya gustado el video ya saben si les gustan videos como este regálenme un like déjale en la campanita suscríbanse al canal soy su amigo joan y nos vemos en la que sigue chao